Contando hormigas Contando hormigas es un proyecto de un grupo de personas que hacemos teatro juntos, a nuestro ritmo, a nuestro aire con la peculiaridad que los actores son ciegos o deficientes visuales Esa magia que tiene el escenario, no sé, cuando estás ahí es increíble no se puede explicar con palabras Es imposible mirar a Dios cara a cara y seguir viviendo Si pasa esto, está bien, tú puedes empujarme un poquito que ahí está algo mal situado No corte, no corte Con la mano no está Lo pasé mal al principio porque no entendía nada no sabía cómo íbamos a borrar el tema pero ha sido un proceso muy bonito Hombre, y ha salido una cosa impresionante O sea, yo para mí, este montaje es uno, vamos, para mí es el mejor en el que he participado ¡Queda aceptada! ¡Ay, Dios pobrecita por ser humano! En la visión verdadera vi a un hombre bellísimo y lleno de amor Vi como la imagen de una mujer Falta desde la cabeza hasta el ombligo Ni negra desde el ombligo hasta los pies En los momentos de más tensión, de más... No ha habido un grito, no ha habido una mala palabra, no ha habido... Nada Lo que más me ha gustado ha sido el resultado Sobre todo porque... Por el apoyo que hemos recibido y los aplausos y esto, ¿no? Lo que yo le pida va a llegar Le costará más o menos Pero va a llegar Hay que darle su tiempo y ella lo va a conseguir lo que sea Y al final, pues por lo que él dice, que es que poco a poco nos va exprimiendo y va sacando lo que al final cree que puede de nosotros Que igual no somos conscientes de ello Desde siempre se ha asociado al ciego con la persona que es capaz de ver lo invisible Entonces, me parecía que eso le aportaba un valor añadido a la obra En Ignacio me encanta su forma de dirigir la gente, como nos dice, sus ideas Me gusta mucho que deja muchísima libertad Y me gusta mucho que es muy atento a todo Y siempre intenta sacar lo mejor de cada persona en función Y yo agradezco a todos que me hayan seguido un poco el paso, ¿no? Nace como una especie de... de crisalia maravillosa que estás ahí dentro y... Yo me siento muy protegida y muy querida y muy respetada como persona ignora, como artista Y eran las propias mujeres quienes más nos criticaban ¡Cuánta envidia! ¡Cuánta ignorancia! Una joven noble Se moría de violento amor por un hermoso joven Pero no podía obtener el permiso para satisfacer su voluptuosidad Ahora mismo lo que busco en la vida es vivir No sobrevivir como he estado haciendo durante muchos años Sinidos Gracias por ver el video.